Hola y bienvenidos mis queridísimos Y estamos aquí porque hemos venido siempre a estar llamo chavales Estoy en la casa de Trollino porque nos hemos reunido Para un camiambre especial Estamos aquí porque os traemos una sorpresa Impresionante Nuestro primer libro de los compas Y el diamantito legendario Los compas y el diamantito legendario Es el mejor libro después del diccionario Si lo podéis encontrar en todas las librerías de tu barrio Bueno chavales estamos aquí porque hemos venido Hemos venido si eso es muy importante Sobre todo porque hemos venido Pero también porque vamos a hacer un juego que es muy conocido ¿Cómo se llama esto? El diamantito legendario ¿Cómo se llama el juego? Los compas y el diamantito Encuentra diamantito en Google Maps Que no Encuentra donde estás No se llama así El juego de que aparecemos en el Google Maps en cualquier parte del mundo Y tenemos que saber donde estamos Y el que pierda de los tres Pues vamos a hacer unas cuantas rondas Y por separado Y el que pierda de los tres se tiene que comer el libro Se lo tiene que comer Ah, pero ¿qué dice? Se lo tiene que comer No voy a estropear ese gran libro Bueno, una página Esta que está manchado puedo, ¿no? Una ¡No! ¡Claro! Que no A ver no se puede comer Está deseando comerse el libro, macho Es que me encanta A ver Me ha dolido hasta el alma Pues empezamos, ¿no? Empezamos Empezas tu troll Vamos a ver ¿Yo por qué? ¿Por qué no te sabes organizar muy bien, trollino? Te rogadí Claro, yo soy un trolley Un trolley Sí, vale Bueno Si lo puedes decir en español Es medio trolley Así que yo soy un GPS humano Ah, vale, vale Pues venga, oiga A ver, demuéstralo Venga, venga En trolley Hemos salido aquí En este sitio Sí Está nublado Está nublado Es un sitio donde puede llover Sí, puede haber vacas, ¿eh? En todas partes del mundo puede llover Dennis Bay ¡Eh, mira! Aguachirri ¿Eh? No lo ha hecho aguachirri No, aguachirri es esto Mirad El café este ya está aguachirri Mira, mira, mira Hay un cartel Y una calcatrepa, ¿no? No vale moverse ¿Cómo que no vale moverse? No, trata Sí, vale ¿Qué pone? ¿Eh? A ver Royunnoranda ¿Eso es ruso? Eso es del Señor de los Anillos Royunnoranda ¿Dónde puede estar eso? Testor ¿Dónde puede estar eso? Testor Esto es del Señor de los Anillos A mí que no me engañen Pues el Señor de los Anillos se rodó en la Antártida No Sí, sí, sí Se rodó en Nueva Zelanda Que creo que es donde estamos, ¿eh? ¿Sí? Nueva Zelanda En ese nombre yo creo de Royunnoranda Yo creo que es Nueva Zelanda Y si hay una Nueva Zelanda ¿La vieja Zelanda dónde está? La vieja Zelanda está en la residencia Es que está muy vieja, ¿eh? Claro Terrain avendré Es que se vende No, hay que ir por el terrain Terrain avendré Que es verde Que se vende el terreno Sí, pero ¿qué idioma es? O sea, porque terrain es inglés Pero avendré A lo mejor es una mezcla de inglés y ruso A ver, vamos por aquí a ver las casitas estas A ver si se ve algo por aquí Se parece Un poco perdido Se parece a una casa de Breaking Bad, ¿eh? Esa de ahí ¿La casa de Breaking Bad? Sí, sí No, a esto no he estado unido Parecía que he estado unido Pero no Yo creo que he estado unido Aquí hay marcas Han hecho grafitis Ahí hay gente chunga Es la marca del diablo Y la señal de tráfico Uy, justo me pilla el canto aquí Y la... En canto hay Pokémon En Joto ¡Madre! Maximum Vale, eso en inglés Solo se puede ir a 50, ¿vale? Ya tengo una teoría Ya sé dónde es Vale, no le digas nada Que si no Ayúdame, ¿eh? Vale, no le digas nada ¿Habéis visto alguna vez Una limitación de 50 millas? ¿50 millas? ¿Dónde ponía ahí las millas? No pone millas Son 50 Porque 50 es un número muy bajo Pero ¿dónde millas tú? ¿Para ver eso? A ver Esa es en Inglaterra ¿En Estados Unidos no? No es esto En gran edad, ¿eh? ¡Gran edad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Que no se lo diga Que esto no es Inglaterra Ya está, ya está Ya está, ya está Vale, déjame solo ver este Reino Unido A ver, ¿de si ya está? Eh, no sé Vale, pues sigo votando Porque en Nueva Zelanda Nueva Zelanda A ver, ¿cómo? Decrease Inglaterra 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 New Zealanders En inglés, ¿vale? A ver, ¿cómo se va? Nueva Zelanda New Zealanders Creo que voy a votar Papua Porque me ha hecho Papua 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 Aquí En Dunedin En Dunedin Aquí está Atención, ¿eh? Venga, a ver A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué? ¡Uuuuh! ¡Está en Estados Unidos! ¡Cállala! ¡En Canadá! ¡No! ¡En Canadá! ¡En Canadá! ¡Vale, vale, vale! ¡Gracias! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, Mike! ¡Que te toca! ¡Hola! ¡Guau! ¡Dios, hombre! ¡El campo! ¡Ahí no me he puesto antes! Esto, esto ya sé de dónde es Yo creo que es Nueva Zelanda otra vez Yo creo que es una carretera Es con Edo De momento puede ser cualquier sitio Se puede mover, ¿no? Si no hay un carter así Bueno, si quieres te quedas ahí Si, ya sé de esto Pues si, hasta ahí si quieres Pincha aquí y atrás Ah, ¿sí? ¿Así? ¿Así? ¡Claro! ¡Otra vez! ¡Lo he dicho antes! ¡Oh, mira, mira! ¡Un carter amarillo! ¡Un carter amarillo! ¡Que eso es Nueva Zelanda! ¿Tú crees? ¡Que no! ¡Que todos son Nueva Zelanda! ¡Este testigo! ¡Ahí te dice tu carter! ¡Ahí te dice tu carter! ¡Ahí te dice tu carter! A ver, a ver, a ver Que aquí va a estar toda la información ¿Por qué número empieza? ¡Mirale, dale! ¡Mirale! 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 ¡Latinoamérica! ¡Es México! ¡Es México! ¡Si lo pone ahí! ¡Gobierno federal no sé qué! ¿El qué? ¡Latinoamérica! ¡Tiene que ser! ¡Tiene que ser México! ¿Esto me suena más a México? ¡Sí! ¡Ya lo suena! ¡Es el escudo de México! ¡Estoy seguro! ¡Claro que sí, tronco! ¡Si lo pone dentro! ¡Mire! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No pone nada! ¡No pone nada! ¡No pone nada! ¡No pone nada! ¡Ah! ¡Te soco! ¿Qué es eso? ¡Yukatran! ¡No! ¡No puede ser! ¡No vale! ¡Qué suerte! ¡No sé perfectamente dónde está Yukatán! ¿Por qué está loco? ¡Más fácil que te has tocado! ¡Más fácil que te has tocado nadie! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Tesoko! ¡Venga! ¿Dónde está Tesoko? ¡A ver! ¡Yukatán es esto! ¡Ahora! ¡Tesoko! ¡Nada! ¡No pone nada de Tesoko! ¡Dale a Yukatán! ¡Dale a Yukatán! ¡Dale a Yukatán! ¡Me voy a jugar! Eh... ¡Qué suerte no me suena a nada así que voy a poner que está lejos de la playa! En diccionario... Mejor libro después que en diccionario Y en toda la librería de tu barrio ¡Pues nada chavala! ¡Ahora me toca a mí! ¡Vale! Tenemos aquí unas vías del tren... Impresionantes... ¡No mira! ¡Un cartel amarillo! ¡Un cartel de España! ¡Eso es México otra vez! ¡Eh! ¿Por qué se va? ¡Es España! ¿Qué pone ahí? ¡Amplia! ¡Amplia! ¡Pone! ¡Es Esparta! ¡Tending over Spallen! ¡Es Esparta! Esos ruso fijo ¡No! ¡Yo sé qué idioma es! ¡Es alemán! ¡Es alemán! ¡Es alemán! ¡Es alemán! ¡Es alemán! ¡Es alemán! ¡Yo creo que no! ¡Es alemán! ¡Creo que no! ¡No es alemán! A ver si... ¿Qué es? A ver, mira... Le voy a apuntar aquí lo que creo que es, ¿vale? El idioma... ¡Venga, vale! ¡Tú apúntalo! ¡Apúntalo! ¡En la mano! ¡En la mano! ¡En la mano! Yo voy a ir yendo para arriba, para adelante... A ver qué hay... Aquí hay una señal que pone una M... ¿Seguro? ¡Creo que sí! ¡Oh! ¡Mira! ¡Coches! 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 ¡Matriculas! ¡No! ¡Vale! ¡Es Europa! ¡Es Europa! ¡Guadra con lo mío! ¡Verdad! Es Europa, ¿vale? Porque los coches... La matricula del coche... Aquí pone... ¡Eh! Los testigos también son muy europeos... ¡Lo que se va tan lejos! ¡No cojo el... ¡Ah! ¡No! 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 No lo he visto, no No lo he visto, no lo he visto Ojalá no sea holandés Para que sea holanda, tiene que haber algún rastafari por aquí Vamos a ver Y tulipanes Si fuera Alemania, nos hubiéramos encontrado ya con Mercedes Y no hemos visto Exacto, no hay coches alemanes Y el coche ganko este cada vez está más lejos Cuando me acerco, se está más lejos ¡Mirado! ¿Por qué te vas? Quiero acercar a ti ¿Por qué te vas? No lo tienes Mira Bruce Handel, Tagel, Open MS es un bar Pero en holandés Rea, 20 kilómetros Rea es Vivero Vivero Es un Vivero Vale, vale, me la voy a jugar Uy, que jugada Viendo lo que ponía en la mano de Mike Que no lo he visto Sí Sí, pues ahora adivina que país bajo Vale, Durst & Floor Uch & Roar Pues yo creo que está por aquí A Durst & Floor Me suena más a Harry Potter Como... Me gustaría que vayas a Durst & Floor Venga, ya vale Venga, ya vale Ojalá esté en otro continente Por favor ¡No! ¿Eh? ¿Noruega? ¡Noruega! ¡Suecia! 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 ¡Hala! ¡Era Suecia! ¡Ajá! ¡735 kilómetros! ¡Eh! Pues no eran 14.000, ¿sabes como tú? Era 14.000 kilómetros Hombre, porque no había nada Era 14.000 kilómetros Así que yo no sé quién habrá perdido Ahí hay el resumen ¡Uuuh! 14.000 puntos ¿14.000 kilómetros has hecho? Te he ganado yo, ¿no? He hecho ciento y pico ¿Me lo puedo comer yo? Que he ganado Eh... ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¿Será quien ganaba? ¡No! Era quien ganaba ¿No era quien perdía? Era quien ganaba ¿Era quien ganaba? Vale ¿Me puedo comer este dibujo en el que me estás regañando por comerme el papel? ¡No! ¡Que está muy bonito! ¡Pero cómete la que has roto ya! ¿Eh? ¡No! ¡Pobre libro! ¡Venga cómete una página! ¿O cuántas quieres comerte? ¡Sólo una! ¡Sólo una! ¿Cuál está más rica? ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¡Un tipo que te va a comer! ¡Hola! Este libro se puede encontrar en todas las librerías a partir del 23 de este mismo mes de octubre ¡Madre mía! ¿Sabes cuál es? ¿Cómo se llama? Sí, buscadlo Se llama los compas y el diamantito legendario ¡Ah! Es el mejor libro después del visionario Y lo puedes encontrar en tu librería de tu barrio El libro está en todos los países ¿Vale? Y en los que no estén pues lo podéis comprar por Amazon O sea, todo el mundo puede comprar el libro ¡Vale! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Se lo va a comer! ¡Se lo va a comer! ¡Te deshacen la boca del marido! ¡Hala! ¡Está rico, ¿no? ¡Sí! ¡Es delicioso! ¡Sabe a probar! ¡Sabe a probar que se come! ¡Ehhh! ¡No quiero probarlo! ¿Te puedo decir una cosa, Mike? ¡Se lo tenía que comer! ¡Es increíble! ¡Os va a encantar! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós! 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 ¡Que te ponen un timba! ¡Owepackant! ¡Y a escucharte cantar! ¡Di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di